Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este jueves 21 de octubre del 2021, por sexto día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, los casos siguen en aumento, pues se notificaron 11 nuevos en 4 mujeres y 7 hombres, 10 personas más lograron recuperarse. 143 son los casos activos, de los cuales 6 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 7 hospitalizados, 130 se recuperan en sus casas y 832 las muertes registradas a la fecha. Las autoridades insisten a la comunidad que la vacunación es una forma de mitigar la crisis por el COVID-19 y el autocuidado para prevenir el contagio. Atención por SOAT en Barranca Bermeja.